Número 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay otra cosa, yo soy plenamente consciente de vuestra situación, que quieras que no, tenemos una importante diferencia horaria. El avión, por lo que sea, a la gente la cansa. Con lo cual, hoy estáis especialmente cansados. No os queda más remedio que hacer todo este recorrido andando, que también se cansa. Después de comer, la única cosa que yo puedo conseguir de vosotros es llevaros al Gran Bata. El resto, un posible. A ver, lo que sí que me gustaría, porque hay veces que entramos y estáis cinco minutos hablando, como hemos hecho en la mosquita azul. Pero a mí me encanta tener el aparato de sonido, porque mientras esperamos esta tila obligatoria, podemos aprovechar para explicar todo lo que es la Iglesia de Santa Sofía. Yo, para mí, ha sido y siempre va a ser Iglesia. Aceptaba muy bien el hecho de que fueran museos y de que fueran patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos, pero mi cita lo llevo un poco mal. Las cosas como sean. La comunidad internacional no está 100% de acuerdo. Y hay una cosa que os voy a enseñar con todo mi gusto. Encima de la cueva original de entrada, en el lindo arte, hay un mosaico de Jesucristo patrocrático, entronizado, con un medallón de la Santa María y un medallón de la Santa María. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 No, 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 no. Aya Sofía es la Divina Sabiduría. El también es de la Limpia. Tienes una zona de los cuartos en todas las partes del mundo. Tienes una zona de los cuartos en todas las partes del mundo. Tienes una zona de los cuartos en todas las partes del mundo. Gracias.